Y yo Espera chavales, que me quedo atrás Hay uno que le han metido una hostia que flipas Tú pero esos están construyendo Están construyendo demasiado bien, ¿no? Me parece a mí Muerto uno arriba del todo El que estaba Abajo hay uno Ha ido con un geyser Con un geyser se ha ido Va por el de arriba Vale ¿Le ves? No, no le veo Ah, está aquí, está aquí restregándose en los... Vale, pues rematale Aquí tenéis un Ashar Vale Es algo Es lo único que tengo Yo necesito la hoguera de los cojones Vamos al globo que hay aquí enfrente Igual nos da algo de curas Uh, chili Uh, chili Todo esto está sin hacer, ¿eh? Me cago en mi puta vida, tío Mira, que veo si se ha tomado Este cuando ahí, no sé, tío Yo que sé Me estoy rayando ya, tío Os lo juro Ay Toma Eh, yo también lo había dado Vamos a coger la tarjeta de Ángel Puta rabia, tío Puta rabia Ya estoy Puta rabia Puta rabia Putos huevos ya estoy, tío Vale, te puedo revivirás No puedo ya revivirme ¿Por? Porque no hay sitio allá Que macho, tío Ya te la voy a ir a ti, ¿no? ¿Ya te lo veis? Buah, no tiempos No te lo veis No te lo veis Bueno, vamos a ganar esta partida por Ángel, chavales Oh, me estoy logrando, tío A ver, es esto todo el loot que hay aquí, ¿no? ¿Dónde? Coño, pues aquí Es que vas muy deprisa, tío Me agujeran 14 personas Eh, ¿qué es eso? Oh, qué susto ¿Está apareciendo escuchar gente o me lo parece a mí? No sé Ahí hay uno ¿Dónde? Me cago en todo Está ahí Joder, no he recargado, tío Vamos Cuidado, están por aquí Por ahí, ahí están Están volando, tú Está No, no, está Aquí abajo Debajo nuestro, tu Debajo nuestro, no, tío No tiene que haber jugado aquí, eh Vamos, vamos serpa, vamos a por él Vamos, vamos Si la has dado, siento, tío Ahora no la has dado No hagan las nada Soy buenísimo No sé, pero, vámonos de aquí Que se cierra Esta mierda Ahí estamos dentro Eh, viene gente por allí, eh Ahora me voy Donde está el Globo Dale, el aro Ese si no tiene paraguas Amor Queda demasiada gente viva, me lo parece a mí, tío Y Mira, mira, mira que os te han dado Está en el árbol de 60 Tú, cuidado Que te están disparando de ahí, loco Tendrías que haber asegurado el genso Tendrías que haber asegurado el genso Eh, loco Van a ganar esos ratas, tío Te curo Vale, amigo Si vienen, amigos Vale, te miro Y diles que no venga Ech, a dónde No vengáis Bueno, por ser Cúbrele desde arriba, Serpa Desde ahí arriba, cúbrele Estaba a un tiro ese, Lord Estoy flipando Eh, Serpa, ponte la escopeta A la que te salga De la que me salga, ¿eh? Claro, tío No tengas las caras en la mano, ahí Te pones enfrente de él, justo pegado Y apuntándole a la que te salga A uno Vale, besa por ellos, Serpa Mételo una maestra con la escopeta Ahí, pues te bajas Y pum Buenísima, chaval ¿Qué te he dicho? Eso está rotísimo, tío Ese puto combo Es roto, es verdad, chaval Te bajas de la bola, pum, ostión Buenísima, chavales Y todo gracias a Rubén Saludos a Youtube, Rubén Y todo gracias a Rubén Dijo Pueblo ¡Pueblo! Gracias por ver el video